Aquí tenéis la moneda del 8M del año 2024. Veis que es una moneda de 10 euros que tiene 27 gramos de plata de 925 milésimas. Como cada año se dedica la moneda a una mujer que ha trabajado por los derechos de las mujeres en España. En este caso se dedica a una de las grandes, a Margarita Salas, la gran pionera de la ciencia en España. Margarita Salas trabajó muchísimo la duplicación del ADN y por eso detrás de su busto aparece una cadena de ADN. En el anverso lo que nos encontramos es el retrato, el busto de Felipe VI con barba. Una pieza estupenda que homenajea a esta enorme mujer.